La jornada 6 de la Liga MX es testigo en el estadio Akron del enfrentamiento de Chivas ante FC Juárez. Duelo de suma importancia para los dirigidos para Fernando Gago y que contó con un invitado estelar. Se trató de Sergio Checo Pérez, piloto de la escudería Red Bull, quien aprovechando su estadía en Guadalajara previo al comienzo de la temporada fue a ver al equipo tapatío. Checo, quien es fiel seguidor del Club América, vigente campeón del fútbol mexicano fue visto por la fanática en uno de los palcos del inmueble. El mexicano estuvo acompañado de amigos y familiares, que disfrutaron del partido que se fue al descanso con victoria de Chivas con el gol de Antonio Briceño.